what's up guys this is paul from cfs creators y sean todos bienvenidos a un episodio más como sabemos ha culminado el invitational en egipto el equipo campeón ha sido super valiant representante de china ahora colocamos en la mira el crossfire stars invitational brasil que será este 12 de octubre desde el anuncio oficial ya hemos visto varios trailers algunos realizados por nosotros los creadores y sobre todo el trailer oficial por parte de cfs la emoción aumenta y cómo no estarlo en brasil no se llevaba a cabo un invitational desde hace cuatro años pero está bien somos pacientes y por ahora quiero mantenerlos actualizados serán cuatro equipos los participantes en este invitational el representante de brasil equipo anfitrión será el campeón de la crossfire élite league season 2 2019 de su región de aquí a familia familia está pasando por eso aquí también estará la región china y como podría faltar siendo una de las regiones más grandes y más fuertes en todo el mundo su representante será bs el campeón de la crossfire pro league season 14 los otros dos equipos vendrán de la crossfire elite league occidental uno de ellos será carbón como el mejor equipo de norteamérica y el otro será golden v como el mejor equipo de europa tener en cuenta que este invitational será en el brazil game show en sao paulo el price pool será de nada más y nada menos que de 30 mil us dólares damas y caballeros recuerden estar al tanto de todo lo que suceda acerca del invitational para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes y no nos vemos en un próximo capítulo porque nos veremos en el crossfire stars invitational brasil 2019